Despierta Venezuela Los Andrés Luis Herrera Y la pobre Venezuela Espera un príncipe azul Y en Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude Y en Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude No se justifica pueblo Que ante tu conducta no se Los gobiernos que tu escoges Cada día te hacen más pobre Te humillan como manjebos Pacientemente tu esperas Que cumplan lo que prometen Pero los muy indolentes Lo que hacen es que arrepenten A tu barco al saque y cuela Y en Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude Y en Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude Si no es el blanco es el verde Son cuñas de un mismo palo De la rabia casi estallo Todos son gobiernos malos Que el pueblo siempre es quien pierde Y si esto no se compone Algo raro va a pasar Pues a la hora de votar Vamos a seleccionar Unos que a ellos sin disponer Miren Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude Miren Aguambimba Bata en el suelo pelado En su barriga no hay nada La comida sube y sube Y pensar que yo no tuve la culpa de esta cuestión Carajo Pues voten el tarjetón por el mar A lo que pude